Y hay tiro libre para Peñarol. Va a venir el remate contra el arco que defiende Ascona. Estamos en 20 minutos del primer tiempo. Somos fútbol 11.30. Atención con esto. Va a buscar Formiliano. Va el canario Álvarez Martínez. Va a buscar también Piquérez. Se mueve Terence. Esta Facu Torres al primer palo. Está libre Formiliano. Ahora queda libre también Piquérez. Atención con esto. Vamos Peñarol, vamos. Le va a pegar a Sabón. Atención. Va a llegar Trindadez que toma carrera. Sacó el centro. Cajelmacher. Gol de Peñarol. Gol de Peñarol. Garry Cajelmacher. Otra vez la pelota quieta. La pelota quieta genera esa receta de siempre de Peñarol. Sacaron el centro contra el área. Quedó mal parado Jiménez en el fondo. Y entró Garry Cajelmacher. Con la caña al hombro. Para tocarla de pierna derecha entre las piernas de Ascona. Para ponerla abajo contra el vertical zurdo. Para abrir la cuenta. Con la vieja receta de Peñarol en Copa. Otra vez la pelota quieta. Emociona en movimiento. Para que empiece a hacer oro y carbón el campeón del siglo. Garry Cajelmacher para Peñarol. Fútbol 11.30. Llegando a todo el país y el mundo. Y cuando no se puede llegar por abajo. Y cuando los zagueros generalmente son los que te salvan en muchas oportunidades. Vaya si tiene zagueros goleadores Peñarol. Apareció Cajelmacher en el segundo palo. Un tiro en el que parecía ganar Formiliano de arriba. Pero para suerte de Cajelmacher no la toca Formiliano. Y eso es lo que hace aparecer habilitado al 24 en el segundo palo. Y no fue de cabeza. Fue por abajo. Pierna derecha de Cajelmacher. Abajo cercano al cuerpo del arquero. Que nada pudo hacer. Gana el Mancha 1-0. Están atendiendo a un paraguayo ahí. Frente a la tribuna de Henderson. Ahí lateral para Peñarol. Lo va a hacer Pigre. Se la pone a la puerta del área. Vino para Facultor. Le va a tocar el pecho. Hace un nivel en corto. Dejó para Pigre. Pigre tira hacia adentro. Va para Chapacasa. Está en el área. Quiere girar. Cae solo. Lo marca. Sacando Jiménez. Se va quedando con ella. Jiménez. Jiménez pega para Saldiva. Saldiva hacia adelante. Anticipó Tringave. Que surge. Que se la lleva. Que guapea. Que logra tocar para Pigre. Pigre dejó más atrás para el motagüalter. Gano vino para Chapacasa. Tiene espacio. Y ataca Peñarol. Se engancha y le pega. A ver. Se engancha y le pega. Tocó hacia adentro. Dejaron de taco. Baca no. Pegale, 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 pegale. Que marca. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Penal marcó el árbitro. Penal marcó el árbitro Orbe. Estaba bien ubicado. Fue a buscar Chapacasa. Marcó el punto. Penal, penal, penal. Para Peñarol y en qué momento baja. Penal marcó Orbe. Penal para el carbonero. Y penal bien marcado me parece. La hizo bien el Chapacasa. Lo terminan golpeando a él al momento de intentar servir el balón al medio. Todos fueron a buscar el penal. Los quería Chapacasa. Lo quería ni que hablar. Facundo Torres también que se adueñó del balón y va desde los 12 pasos. Viene ahí penal para Peñarol. Le va a pegar Facundo Torres. Va a rematar el penal Facundo Torres. 34 minutos. Atención con esto. Le va a pegar Facundo Torres que toma carrera. Sí. No es penal, eh. Bien, me dice el maestro que no es penal. Atención con esto. Le va a pegar Torres que toma carrera. Va a rematar el penal. Se mueve Ascona. Vamos. A ver qué hace Torre. ¡Gol! 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 De Peñarol. Facundo Torres, el pícaro. Le importó poco que no fue. Pini Verde lo tiró abajo contra el cambio derecho. La tocó Ascona. Igual fue al fondo del arco. Para bajar la persiana por Copa Sudamericana. Para seguir soñando Peñarol. Facundo Torres. Penal a la red. Si no fue, ya está adentro. Peñarol 2. River 0. Fútbol 11.30. Llegando a todo el país y el mundo. Para mí hay un toque leve a Chapejase después de que pasa el balón. No sé si era para cobrar o no era para cobrar. Pero de todas maneras era una muy buena triangulación de Peñarol. Que podía llevar peligro al arco del equipo de River Play. Se pelearon por el balón, pero el que se terminó quedando con él fue el 10. Facundo Torres cambió penal por gol con una cuota de suerte. Lo quiere cerrar el partido Peñarol. Lo gana el mancha 2 a 0. Y hasta campaña lo lo parecía para casa. Buscarse de fondo, piso de la remeca, me lo enganchó hacia adentro. Dejó para acá el hombre. ¡Pegado! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Peñarol Canovio! La armó toda y se apacase a potrero puro. Fue al fondo, lo dejó pagando a Zaldívar. Sacó el centro, enganchó. Y cuando parecía que la perdía, se la llevó con el pie derecho. La tiró hacia atrás y Canovio, que no tuvo que pararla. Que sacudió el rebenque. Que la puso arriba en el ángulo zurdo. Y a los 42 con 40, Canovio con un golazo. Le rompió el arco a Cona, para poner el tercero de Peñarol por copa. Que quiere seguir copado el carbonero. ¡Canovio Agustín! ¡Peñarol 3! ¡River 0! ¡Fútbol 1130 llegando a todo el país y el mundo! Peñarol en modo 3G, pero créame que es más LTE que nunca, señores. Es tremendo cuando se juntan los hombres de arriba. Una pelota puesta al vacío por parte de Facundo Torres para un chapacase. Que entró en su mejor momento desde que llegó a Peñarol. Ganó en velocidad. Fue en el mano a mano. Ganó el uno contra uno. Gambeteó dentro del área. Le quedó un poco larga. Se podía hacer de la misma. Pero fue más rápido Canovio. Que apareció con pierna zurda para romperle el arco a Cona, señores. Peñarol. Más Peñarol que nunca. El mancha por Sudamericana se copa. Gana 3 a 0 en el campeón del siglo. Gana 3 a 0 en el campeón del siglo.